Una sensación indescriptible, lograr darle vida a algo que en algún momento fue algo inanimado. Esto es lo que siente Jesús Lugo, un hombre que inspirado en la cultura y tradiciones moldea con sus manos siluetas en arcilla. Desde muy temprana edad siempre mostré interés por las artes, en especial con la plastilina que fueron mis inicios. De allí mismo al notar la inquietud que yo tenía con respecto al modelado de las figuras, ella por medio de una amiga me presentó lo que era la arcilla. De allí viene toda esta historia y todos estos años con el modelaje. La arcilla es un material muy versátil y Norte de Santander goza de las mejores arcillas, digamos una de las mejores arcillas que tiene el mundo. Lo bello de la arcilla es saber que en algún momento fue un pedazo de tierra en alguna montaña y luego de pasar por nuestras manos creas una obra de arte que según el cuidado de la persona que la tenga puede durar cientos de años. Me inspiro muchísimo en las costumbres y tradiciones del municipio, personajes históricos, personajes de televisión, de cómics. También hago la cariescultura, que es una caricatura pequeña de alguna persona, alguna estrella de televisión o algún personaje en especial. Con respecto a las artesanías alusivas a Villarrosario, hago el templo histórico, la bagatela que fue el primer palacio de gobierno de Colombia, a los personajes históricos, el caso de General Santander, Pedro Fortul, Antonio Nariño, Bolívar. Además de preservar la cultura en figuras de arcilla, ama compartir sus conocimientos con las nuevas generaciones. El modelo de arcilla va enfocado a todas las edades, no hay límite de edades. Me gusta más el trabajo con los niños por lo rápido que ellos aprenden, captan la enseñanza y ver el avance tan rápido, tan acelerado que es el trabajo de ellos. Yo invito a los padres que apoyen la cultura, apoyen la artesanía, apoyen las artes, recuerden que quien no apoye la cultura y la tradición está condenado a perder su identidad. ¡Qué bacanería!